Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 7 Textos 31 y 32 Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Al ver que los mayavadis y otros huían, Sri Chaitanya pensó Yo quería que todos se sumergiesen en esta inundación de amor por Dios, pero algunos han escapado Por tanto, voy a idear una treta para sumergirlos también a ellos Significado Este es un punto importante Sri Chaitanya Mahaprabhu quería idear la manera de capturar a los mayavadis Y a otros que no tenían interés por el movimiento para la conciencia de Krishna Este es el signo de una charia Nadie debe esperar que una charia que viene a llevar a cabo un servicio al Señor Se amolde a un estereotipo Porque tiene que encontrar los medios para difundir la conciencia de Krishna A veces, gente envidiosa critica el movimiento para la conciencia de Krishna Porque ocupa por igual a muchachos y muchachas en la distribución del amor por Dios Sin saber que los jóvenes de los países de Europa y América se tratan con gran libertad Estos insensatos y bribones critican a los jóvenes del movimiento para la conciencia de Krishna Por tratarse abiertamente Pero estos bribones tendrían que considerar que no se pueden cambiar de pronto las costumbres sociales de una comunidad Sin embargo, puesto que tanto varones como mujeres están siendo entrenados para predicar Estas jóvenes no son muchachas corrientes Sino que son tan valiosas como sus hermanos que predican la conciencia de Krishna Por tanto, ocupar a ambos en actividades totalmente trascendentales Es un plan destinado a extender el movimiento para la conciencia de Krishna Estos insensatos e envidiosos que critican el trato entre los jóvenes Tendrán que contentarse con su propia insensatez Porque ellos no pueden pensar en cómo propagar la conciencia de Krishna Adoptando unos medios que sean favorables a este propósito Sus métodos estereotipados no ayudarán nunca a propagar la conciencia de Krishna Por tanto, lo que estamos haciendo es perfecto por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu Porque él es quien propuso inventar una manera de capturar a aquellos que se desviaron de la conciencia de Krishna Por tanto, lo que estamos haciendo es perfecto por la gracia de Krishna